Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana Hay sauces arrodillados, entre naranjos en flor y en los almendros parece que el amanecer nevó Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer y de ese cachito nació el más bonito, el más primoroso y florido vergel Limoneros verdes que se vuelven de oro Senderos de rosas se ven por tu piel Naranjos que sueñan con marchas nociales La huerta murciana parece un edén Música Camino del santuario, santuario de la Fuensanta Se oye un concierto de trinos, anunciando la mañana El lucerito del alba Hoy está trasnocha, quiere ver la romería Antes que la vea el sol Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer Y de ese cachito nació el más bonito, el más primoroso y florido vergel Limoneros verdes que se vuelven de oro Senderos de rosas se ven por tu piel Naranjos que sueñan con marchas nociales La huerta murciana parece un edén Naranjos que sueñan con marchas nociales La huerta murciana parece un edén La huerta murciana parece un edén La huerta murciana parece un edén Gracias por ver el video